15 años han transcurrido y más de 40 rayales garantizó la consolidación de la iglesia virgen de fátima nos encontramos en lomas de urquía municipio carrizal en los altos mirandinos la comunidad portuguesa no solamente de esta región del país está de fiesta porque a través de la iglesia católica se va a recibir el decreto de santuario construido bajo un nuevo sistema de modernidad que permite por supuesto recibir a la feligresía y a la devoción mariana en fátima y para conocer un poco acerca de la historia de todo el proceso para consolidar lo que es una infraestructura que se ha convertido en la casa de dios puerta del cielo santuario virgen de fátima que será decretado el día de hoy por la iglesia católica me encuentro en compañía de agustín goncálvez quien forma parte de la asociación nuestra señora de fátima en los altos mirandinos bueno bienvenido a las pantallas de canal y lo que representa para ustedes ese trabajo de hormiguita que estuvieron realizando durante 14 años paso a paso y con mucha fe si como lo dijiste 14 años la primera piedra se colocó el 3 de julio del 2008 con la presencia del nuncio apostólico y acinto berloco para esa para esa ocasión tuvimos la visita del presidente de la región autónoma de madeira alberto llangardín y hicimos la colocación de la primera piedra y nuestra primera verbena donde se inició todo señor agustín porque los altos mirandinos porque este espacio como se pudo consolidar este terreno para que hoy no solamente la comunidad portuguesa luso venezolano que hacen vida aquí en los altos mirandinos sino de todo de todo el país pueda venir peregrinación nos hablaba usted de diversos puntos de nuestro territorio que no precisamente puedan ser devotos tan directamente por un lazo afectivo un lazo familiar como lo es el ser hijo de una colonia portuguesa claro porque acá en los altos mirandinos mira porque la virgen lo quiso así el padre josé antonio viene trabajando en este proyecto del año 2006 le dieron la oportunidad de estar en fátima oficiar una misa y él mientras estaba oficiando la misa le pidió a la virgen que lo ayudara a construir una capilla acá en los altos mirandinos llano alto tenía la necesidad de tener su capilla su iglesia porque el padre josé antonio en los años 2005-2006 él habilitaba un altar y alquilaban unos toldos y una silla y él daba misa aquí en un centro comercial cercano cuando él llega en el 2006 llega acá a los altos mirandinos se comunica con el alcalde en esa época que era el alcalde de aquí el municipio José Luis Rodríguez le pide que lo ayude a conseguir un terreno para construir una capilla el alcalde le dijo que lo iba a apoyar conversó con los dueños de este terreno en tres oportunidades como dice el dicho la tercera bala vencida en la tercera conversación que tuvieron él fue donde su mamá le comentó a la mamá de que el padre josé antonio le estaba solicitando un pedazo de terreno para construir una capilla y la mamá le pregunta para quién él le dice a la mamá para la virgen de Fátima la mamá se le queda viendo y le dice dónele el terreno un pago de promesas se ha convertido en la consolidación por supuesto lo que ha sido este recinto que hoy va a recibir el decreto por parte de la iglesia católica el santuario una construcción modernizada a la original que se encuentra directamente en Portugal en la población de Cova de Iría por supuesto nosotros vamos a seguir conversando con parte de los protagonistas la feligresía esta devoción mariana que hoy se desborda en los altos mirandinos y por supuesto le vamos a estar llevando los detalles durante esta transmisión especial siendo uno peregrino llega uno a este lugar y hay una persona en especial que lo recibe y te permite hacer un recorrido turístico religioso Anthony José Goncalve está conmigo y me está acompañando precisamente para orientarme cuéntame Anthony desde aquel momento que asumiste esta gran responsabilidad de asumir no solamente la feligresía que hace vida aquí en los altos mirandinos sino fuera de nuestras fronteras porque aquí han venido personas también de otros espacios de Venezuela como los recibes que les orienta y que le dices normalmente cuando llegan peregrinaciones se les da una bienvenida y ya pasan de una vez al lugar más importante del santuario que sería donde está el dueño de la casa el santísimo y ya después del santísimo ya empezaría el recorrido que ya sería explicarle la historia del santuario de qué es cada cosa cómo se empezó a construir cada cosa etcétera tu vivencia vienes de una familia portuguesa donde desde pequeños obviamente vemos a la madre de Dios en cada rincón de nuestro hogar ¿qué significa para ti la Virgen de Fátima? la verdad la Virgen de Fátima para mí significa paz, alegría fe ser mi protectora prácticamente muchas gracias Anthony bueno Anthony Goncalves es parte de la familia en esta oportunidad que hace vida en este recinto tan importante para la comunidad portuguesa y que también le ha tocado el corazón y la fe mariana a quienes son devotos a la Virgen María bajo diversas advocaciones por supuesto nosotros a través de las pantallas de Canalí vamos a seguir conversando y obteniendo mayores detalles e información y por supuesto esa renovación de fe que se va a vivir el día de hoy la madre de Dios siempre está presente en los corazones de sus feligreses escuchemos a viva voz de quienes han pagado promesa por los favores concedidos entonces ese fue el gran reto con cambiarle esa mirada a la Virgen ponerle una mirada más tierna que era lo que yo quería y bueno entre pruebas y pruebas bajándome y subiéndome a unos andamios a 10 metros de altura este pues hacía las pruebas bajaba volvía a subir hasta que lo lograma ¿qué significa la Virgen de Fátima? la Virgen de Fátima nuestra madre que nos visita para pedirnos especialmente por la paz mundial un pedacito muy trabajado muy querido con mucha devoción a la que nos sumamos también nosotros pues también con mucho cariño y con especialmente hoy día de la Virgen y pensando en cómo tenemos el mundo un poquito alborotado pues ella es ella la que tiene que traernos la paz porque no hay no hay de otra al caer la noche inicia la ceremonia litúrgica presidida por el obispo de la diócesis de los teques Freddy Fuey Mayor quien dio paso al canciller Henry Rivero para dar lectura al documento que decreta la iglesia santuario de Fátima escuchemos favores y protección alcanzando abundantes frutos espirituales en virtud de lo cual en ejercicio de mis facultades como bispo de la diócesis de los teques a tenor del canon 1230 del código de derecho canónico por las presentes letras decreto a la iglesia nuestra señora de Fátima filial de la parroquia de la natividad del señor como santuario mariano diocesano nuestra señora de Fátima santuario de Fátima asimismo dispongo que por efectos jurídicos tanto de derecho eclesial como de derecho civil se utilizará la denominación santuario de Fátima el rector del santuario de Fátima sea el presbítero José Antonio de la Conceizao Ferreira párroco de la parroquia de la natividad del señor en cuyo territorio se encuentra el santuario a quien nombro con todos los deberes y derechos inherentes a su oficio este decreto se asiente en el libro de gobierno de las diosas y de los teques y en el libro de gobierno de la parroquia de la natividad del señor oportunamente se publicarán los estatutos que deben regir el funcionamiento del santuario dadas firmadas selladas y refrendadas en la curia de cesana de los teques a los 13 días de octubre del año del señor 2023 en la conmemoración de la última aparición de la santísima virgen en Fátima Freddy Jesús Fon Mayor Suárez obispo de los teques refrendado presbítero Henry Amancio Rivero canciller secretario el proceso de recaudación de fondos avanza y en esta oportunidad el próximo 29 de octubre se llevará a cabo el arrayal número 46 también ese día llegará la carrera ciclística que partirá desde Bello Monte y será el santuario de Fátima el punto de llegada las personas que quieran conocer acerca de la historia de la virgen de Fátima y de cómo se consolidó este gran proyecto que hoy pasa a ser santuario pueden escribirles a través de la cuenta de Instagram santuario de Fátima BZLA los enviados especiales en los altos mirandinos en la cámara Wilmer Escalona en la asistencia de la producción Angélica Pariguan Dulce Feliciano Canal I